¡Suscríbete al canal! El 10, el 12, el 6, llegando al palo de marcatorio de los 800 metros. Ahora se han acortado las distancias en la punta. Número 2 tiene un cuerpo de ventaja sobre el 11. Al pescuezo de estos, por dentro el 8, abierto, gana terreno el competidor número 10. Desde el fondo viene progresando 6 y 12, por dentro queda el 7, luego el 3, el 4, el 1, el 5, están llegando a los 500. Número 2 mantiene ahora pequeña ventaja sobre el competidor número 10, que intenta parearlo por fuera. Más atrás quedan el 11, el 8, luego el 12 y el 4. Hacen su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco. Lucha por la delantera, en los palos el 2, por el centro de la cancha el 10. Desde el fondo corrige hacia afuera para cargar el número 4. Y por dentro viene el número 8 con el 11 y el 12. Últimos 200 metros. El número 4 comienza a dominar la carrera por el centro de la cancha. Por dentro manda el 8 que viene rápido, desde el fondo el 1 y el 3. Últimos metros, incierta definición, 4 y 1. 1 que pasó de largo, 1 con ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.